¡Vamos a enviar al estilo granuloseño! ¡Esto que da por donde! ¡La banda del carro rojo de los Tigres del Oste! ¡De las consentidas! ¡Ajá! ¡Ajá! Bum! ¡Bum! 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 Que venían del sur, en un saldo colorado, traíanse un hilo de pocas, y van con rumbo a Chicago, a decirlo que se encontró, que no se había denunciado. Ya habían pasado la guerra, la que está en el paso de ellas, pero el mero San Antonio, los estaban esperando, eran borringes de peca, que comandaban con grano. Un accidente en su caballo, un accidente en mi cara, que descubrieran el carro, para que no registraran, y que no se les hiciera, que hoy en día no nos mataban. Música 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 Gracias.